Bueno, Brenda mantiene muy vivo el recuerdo de haber hecho aquí una jornada boxística, la primera en alto comedero y yo me sumé a esa idea, así que me pareció muy bien que se haga el cierre de lo que ha sido este año de la escuela que sigue creciendo, se sigue fortaleciendo ese gran proyecto de contención humana que es la escuela que encabeza la querida Pumita así que con un aplauso grande colectivo le pedimos que celebremos a los niños y niñas que hacen de esta escuela una posibilidad de contención de compañerismo y hermandad Estamos haciendo el cierre del año de la escuela municipal mostrando todas las destrezas que los chicos vienen aprendiendo y desarrollando este tiempo hemos presentado el equipo del adulto mayor también tenemos el equipo recreativo los chicos competitivos y los infantiles también se han sumado otras escuelitas de otros clubes así que bueno, es una pequeña muestra de lo que se trata el boxeo en sí y alrededor de 100 alumnos más o menos estamos hablando realmente hay varios chicos que se han animado a participar vamos a tocar un poquito de cada etapa de la vida y bueno, trasladar acerca de este deporte trasladar para que la gente pueda aprender también y por qué no el primer evento de muestras de muchos lugares que se pueden hacer en la capital así que bueno, por segunda vez visitando el multiespacio del Alto agradecer a toda la gente del municipio que siempre nos está acompañando y apoyando para que podamos realizar estos eventos gracias gracias gracias